el que un amigos el que un amigos yo soy orlando y el día de hoy va a ser el vídeo de un viaje que voy a hacer con mi equipo fútbol a la cabo cup a cabo san lucas y pues estaré grabando con esta cámara que es la gopro y esta para las tomas saca curadas y puedes acompañarme y espero les guste este vídeo vamos a ganar bueno pues ahorita vengo por mis compañeros de equipo pero pues voy a pasar por ellos luego por mis papás pero para no serle más largo el vídeo pues sólo les voy a enseñar ya cuando esté cuando esté ya con ellos con todos y pues ahí nos vemos hola quieres salir a ver sal ah 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 Gracias por ver el video. 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 Buenas maliguitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues cuando vayamos a jugar el partido nos vemos así que no quiero grabar mucho porque son cuatro días y pues quiero hacer solo un video así que vamos al partido. Ya nos vamos para el partido y pues ahorita le vamos a decir como nos fue y nos vemos. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana tenemos partido temprano. Tío. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 7-0 pero Michi Arbitro nos puso 6 ¿6? Hacemos 7-0 y pues hoy tenemos todo el día libre ¿verdad Beto? Unas pizzas, alberca y pues ya nos vamos al hotel y ahí nos vemos en la alberca ¡Hey que onda estamos en el hotel! Estar un rato bañando en la alberca ¡Vamos! ¡Fraúl! 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 Jálese para acá ¿no? ¡Eh! No también vamos en el camino mas atras ¡Suscríbete! 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 ¿Ya le picas de mí? Bueno, ya nos vamos a dormir como veía uno, ahorita está buena inauguración y pues ya suena dormir porque mañana tenemos partido a las 8 de la mañana y pues buenas noches, nos vemos mañana y vamos a responder ¡Suscríbete! 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 ¿Se lesionaste? ¿Qué te pasó? Cuéntate. Bueno, pues es que el jugador entró con mucha fuerza y bueno, pues me cayó en la parte lateral de la rodilla. Esta parte, todo esto alrededor, se entiende a los muy partes. Una, dos, tres. ¡Optica, óptica, óptica! Bueno, pues ahorita llegamos aquí al hotel. Como vieron, ya ganamos 8-1 y pues pasamos a la semifinal. La semifinal es a las 5 y media y pues voy a grabar hasta cuando ya vayamos para allá para grabar más en la final. Y pues en la semifinal. Y pues vamos a ver si pasamos a la final y ahí nos vemos. Bye, 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 bye. Bueno, pues ya nos vamos a ir a la semifinal. Y pues ya está bien, así que ya nos vamos otra vez. ¿Qué onda? Pues ganamos el partido, la semifinal. Y pues vamos a la final. Quedamos 0-0 y nos fuimos a penales y ganamos el penal es 5-4. Y pues mañana nos vamos a la final. Aquí nos vemos. Aquí está el profesional, Giovanni. ¡Ay! Es la cara. Y pues nos vemos mañana en la final para grabar todo ahí. Sobres. Sobres. Y ya llegamos al campo en el final. ¡Y ya! ¡Venga, venga, venga, chuki! ¡Ale, plebe! ¡Qué gran y puta vos, wey! Ya llegamos del campo en el final. ¡Qué gran y puta vos, wey! ¡Ni vos, wey! ¡No puedo hablar! Así estamos todos. Unión para el título, anda. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.